¿Qué tal, amigas, amigos? Estupendo día tengan todas y todos ustedes. Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Fíjense ustedes que el día de hoy vamos a hablar de una situación, de varios conceptos que si todas y todos ustedes los ponen en práctica, les ayudará a hacer más llevadera su vida, pero sobre todo a superarse en su aspecto personal. Déjenme decirles que hay varios conceptos que al ponerlos en práctica, al ponerlos en marcha alrededor de todas y cada una de nuestras acciones de vida, esos conceptos nos darán excelentes resultados. Empecemos con uno, el respeto. El respeto debe de acumularse en torno a nosotros mismos y desplegarse hacia los demás. No hay nada como guardarle un respeto a toda la gente que nos rodea. La honestidad, la honestidad se aprecia. Si tú eres honesto, amigo, si tú eres honesta, amiga, se te va a apreciar por los demás. El amor, el amor se gana. Todas y todos nosotros debemos de ponerle énfasis a dar amor, a recibir amor. De esta manera, el amor no lo vamos a ganar por parte de los demás. El último concepto del día de hoy, la lealtad. La lealtad se devuelve. No hay nada más grande, no hay nada más meritorio que saber ser leal. Si tú eres leal, amiga, amigo, ten la seguridad que recibirás el respeto, el aprecio y el amor de todos los demás. En eso, amigas, amigos, estriba el saber practicar todos estos valores. Respeto, honestidad, amor y lealtad. Amigas, amigos, vamos a poner todo esto en práctica y verán que nuestra vida sentirá un cambio radical, pero sobre todo, estaremos superándonos como personas. ¡Háganlo!